Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, la bendición del Samshir en Prince of Persia The Lost Crown. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que mejorar la espada y el arco al máximo. Lo que tendremos que hacer es conseguir los 20 lingotes de almaceno azul que hay repartidos por el juego y llevárselos a Kaeva en la forja del refugio para mejorar nuestra espada y el arco hasta el nivel 4. Aparte de los lingotes también nos harán falta unos 9000 cristales del tiempo, y aunque conseguiremos más del triple a lo largo de la historia, es importante no gastarlo en mejorar otras cosas para no tener que buscar cristales de más. Bienvenido, ¿deseas forjar algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!